Nació de un día no tener fruta, no tener maracuyá. Gracias a no tener eso, probamos el arasá y de verdad muy rico, muy rico y hago arasá, hago postres, hago mermeladas y preparamos granizados. Este es el árbol de arasá, miren las hermosuras de frutas, ya que su aroma es espectacular, su textura es muy blanda, muy fácil de trabajar, por la cual nosotros hacemos postres, hacemos jugos, hacemos helados, infinidades de cosas se pueden transformar con este producto. Aquí hay muchas partes donde en los solares muchos amigos, amigas tienen su árbol de arasá, entonces en lugar de ir a comprar un producto que lo traen de por allá a lejos, costoso, pues si tenemos frutos de la región y puede ser económico, incluso a veces me lo regalan. Es una contextura muy blanda, por lo cual este ha sido un factor para nuestro sustento. Y pura vitamina C. ¿A qué le sabe? Rico, deliciosa. Ve ahí le traen más. Hay veces que el suelo se queda amarillito porque se pierden, porque no tienen salida, no tenemos cómo sacarla y hay varios palos y hay mucha producción, la pepa que cae al suelo, ella se deslíe, se derrite y nuevamente la semilla vuelve y sale, demora tres meses en nacer la semilla y el palo carga al año. Estamos llegando al barrio La Granja, una leche caliente para que, para que nos quede bien. Necesitamos un kilo de pulpa de arasán, necesitamos dos sobrecitos de gelatina sin sabor, necesitamos dos litros de leche, cualquier de leche a su preferencia, necesitamos una caja de crema de leche, un pote de leche condensada y ahí contamos por agregar todos los ingredientes. La leche líquida. Me preguntaron, ¿tiene postre de maracuyá? Y yo les dije, no, pero tengo arasán que es delicioso. Y quedaron encantados con ese postre de arasán. Delicioso, delicioso. Si usted lo quiere ácido, pues se hace ácido. Si lo quiere suavecito, que le quede suavecito, que los niños lo puedan consumir y no van a arrugar la carita. Es delicioso. Él es como usted quiera, usted lo puede preparar. Eso se va a su gusto, pero es muy delicioso. Como que le da ganas, ¿no? Le da ganas. Esto es una delicia. Gracias. 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 Gracias.